Hola, soy Manuela Pinto. Yo soy Jesús, o no. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este 26 de julio en la casa Humboldt, el Fakir Editore saca Bestiario, un libro homenaje por el centenario del nacimiento de César Dávila Andrade. El libro objeto incluye cuentos ilustrados y cómics de la obra de Dávila Andrade, Hechos 4, Luigi Stornayolo, Gabriel Alemán, Eduardo Villasís y muchos, muchos más, no se lo pueden perder. Rojo lanza un lyric video para su nuevo tema, Fuego. La animación fue hecha por Sebastián Balbuena y Pilas, que Rojo estará presentando su disco completo este 27 de julio en el Botánica. Luego de 5 años fuera de los escenarios, Hijos de Quien celebran 20 años de aniversario en Fito. El show será este 26 de julio en el Museo del Rock. Caigan, caigan. Sexuario se va del Ecuador, pero no se han antes despedirse con un último concierto. Será el 27 de julio en el Museo del Rock junto a los DJs Víctor Vortex y Frampic. Tendrán toda su discografía a la venta. Presentamos Ficheros, la nueva serie de Radio Cocoa narrada por su servidor. Un breve recorrido por la historia de bandas locales de la década pasada. El primer capítulo es sobre Can Can, con testimonios y fotos de archivo nunca antes vistos. Chequéalo. Nunca paran party. Mula, el trío femenino dominicano, viene a Ecuador para mezclar reggaetón, dembow, merengue y dancehall. El show será este 28 de julio en el Café Democrático y tenemos dos entradas para sortear. Para participar lo que tienen que hacer es subir una historia escuchando Nunca Paran de Mula. Etiqueten a Radio Cocoa y a Buen Plan Up. Nos vemos en la fiesta. Este fin de semana grabamos los hits de verano 2018 en una locación en la casa Arte de Mente. Espérenlos a fin de mes. Sex Abrete acaba de lanzar su nuevo disco, Sax X Sex, y tiene colaboraciones con el saxofonista de Mars Volta. Niquela Cruz subió esto con el caption cada vez más cerca de un segundo álbum. Así que, pilas pues. Esta semana entrevistamos a El Cuelgue, uno de los headliners del festival One K Beats. Pilas que la próxima semana sorteamos de entradas. Esta semana sacamos el teaser del retorno de Cante Cuadro en nuestro nuevo canal, así que chequenlo, por favor. Esto fue todo por hoy. Suscríbanse, déjenme un like, un comentario y chao. ¡Cante Cuadro es todo esto, chup!